Música Qué momento este Blanca Hermoso, hermoso, muy lindo Bueno, vino acompañada con toda la familia A llevarse al cero Con mi hija y uno de los nietos Los otros están lejos, están en Europa Y el nieto acompaña más que nunca Porque capaz que por ahí puede acceder al préstamo Seguro, seguro que sí Y bueno, para eso estamos Bueno Para eso lo hemos ganado, para usarlo Pique en un momento dado le dio un beso inclusive al vehículo Sí, sí Le dijo mi chiquito Recepción Hasta recibió mimos también Sí, sí, así lo queremos nosotros ¿Sí? Sí Feliz Feliz, re feliz La verdad que un día es muy especial para nosotros Si bien como lo decía acá la señora Blanca Fue un año muy complicado Pero sin embargo eso no nos permitió estar acá nuevamente Con la ayuda del señor Benjamín Que siempre también nos dio una mano muy grande Acá la gente de Fadua Y ya son más de 20 años ininterrumpidos Que estamos regalando un cero kilómetro Así que la verdad muy contentos Sobre todo por la gente Nuestros abonados que son muy especiales para nosotros Y creo que es la mejor manera ¿No es cierto? De poder sacarlos a los que estuvieron A los que están Y que seguramente van a seguir estando con nosotros La alegría la verdad nuevamente Estar en esta celebración Que es la entrega del cero kilómetro Felicitaciones a la flamante ganadora Y nada, un poco repetir agradecimiento Más que nada haber hecho posible Después de toda esta situación Que atravesamos todos estos momentos difíciles Una caricia al alma Que lo hizo posible Toda la familia de Canal 2 La familia de Luca Que siempre cumple con sus afiliados Yo no sé Pero yo creo que es la única empresa Que regala un auto cero kilómetro a nivel país ¡Suscríbete al canal!